Bueno, mira, creo que el equipo hizo una buena pretemporada, llegaron gente como refuerzo del equipo que todos sabemos de su calidad y después cuando empezamos a ver el equipo sabíamos que teníamos un excelente equipo para poder hacer un buen torneo, ¿no? Hemos empezado bien, te digo, a base de resultados, pero te mentirías si estamos al 100% acoplados, ¿no? Tratamos de buscar en los entrenamientos que llegara a ese 100% y que el equipo se muestre realmente como un gran equipo dentro del terreno de juego, ¿no? Y que bueno, te digo, ahorita gracias a Dios los resultados están dando, pero lógico que el partido anterior contra Atlas, segundo tiempo, no nos deja tranquilos. Son cosas que tenemos que mejorar, que lógico, siempre es más grato, como debo repetir, ganar y mejorar cosas. Tenemos que ir perdiendo, ¿no? Entonces, vamos, tratamos de ir paso a paso, partido tras partido y seguir entrenando y seguir acoplándonos al 100%. Gracias. 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 Gracias.